Buenas noches a toda mi gente, el día de hoy vamos a tener una gran entrevista con Steven Calderón, Switch en el ente de Urban D Pro. Yo soy Ácido MC, el entrevistador, bienvenidos a todos. Saludos a Lidl Esmas desde Guayaquil, a Jota Pasaco, a Andrés Dalvear, a Zambrano Emilio, a Daisy de Foncadelic, a Emerson73, a RT420, a Beto Heredia, a Edison2004, a Mikail, a Cristian Terán, a Zepesman, a Andy Maldonado. Gracias a todos por conectarse hoy en una gran conversación con Steven Calderón, a.k.a. Switch en el ente de Urban D Pro. Todos estuvimos recién compartiendo un conversatorio en la plataforma de Impulso con los grandes representantes del RAP de las Puertas del Ecuador. Nos referimos a Tulcán y pudimos compartir algunos temas muy importantes para con el RAP ecuatoriano. De la misma manera, quiero el día de hoy darles la bienvenida a todos y nuevamente comentar el RAP nacional, el RAP ecuatoriano está de luto. Quiero enviarle un saludo enorme a la familia de Fausto Gortaire, Marmota, quien hace unos días físicamente nos ha abandonado, pero que sabemos que en nuestras mentes, en nuestros actos, en nuestras mejores decisiones siempre nos va a acompañar y queda todo su legado, que son su música y todos los emprendimientos en los que logró triunfar. Se volvió un personaje muy valioso para el RAP ecuatoriano. Así que enviamos nuestro luto para toda su familia, para toda su audiencia y para toda esa cantidad de personas, cientos y cientos que se han expresado por redes sociales de buena forma, despidiendo de forma física a este gran personaje del RAP ecuatoriano. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ese es Switch! ¡Hola, amigo! ¿Qué onda? Hola, amigo. Buenas noches con toda la gente que se conecta. No sé si me escuchan bien, amigo. Sí, sí, sí. Aquí está claro y fuerte. Entendible. Bueno, mi amigo. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias a la gente de Urban de Pro. La gente tenía como que ya ganitas de que hagamos un en vivo para hablar algunas cositas, así que creo que es la oportunidad perfecta para que todos podamos hablar y conocernos un poco más. Aprovechar igual, amigo, de saludarte a ti, de saludar a todos los chicos que trabajan con Urban, con The Pro y a toda la gente que se conecta. Yo sé que tienen muchas preguntas y muchas ganas de que empecemos, así que ya estábamos esperando. Así es, hermano. Gran interacción. Qué bueno que para estas fechas podamos regalarle a la audiencia una gran conversación contigo y para que todos puedan también hacer consultas, solventar las dudas que tienen con respecto a todo lo que vienes organizando, a tu trayectoria, a esos batallones que como ecuatoriano has tenido que liberar en el exterior y que para mí ha salido muy airoso. Siempre has puesto adelante la bandera. Gracias, amigo. Gracias. Un amigo del conocimiento. Tú eres una persona que le gusta bastante la lectura. Esto no solamente tiene que ver con los valores inculcados, sino también porque necesitas ir creando más y más vocabulario para el freestyle, que es en donde te vienes desenvolviendo los últimos años de buena forma. Más que que yo lea como por aumentar el léxico, es una cuestión que a mí me gusta muchísimo aprender. Entonces, estoy en constante aprendizaje todos los días. Es como un dicho que dice que tú no te puedes acostar a dormir tranquilo si en ese día no aprendiste algo. Y yo creo que aprender es lo bueno. Yo leo porque me gusta saber. O sea, hay cosas que me resultan súper interesantes y cosas que no. Entonces, me guío a lo que alimenta, lo que a mí me gusta más que forzarme por leer y por aumentar mi léxico y cosas así. Creo que esos aspectos y esos factores vienen por añadidura. Tú sabes que si estás disciplinado o si vuelves un hábito o alguna cuestión, ya se forma parte de ti. En este caso, los libros tienen palabras y las palabras ya forman parte de ti. Siempre estás pensando en eso. Yo sé que los chicos que hacen freestyle siempre están pensando en palabras, siempre están pensando en las sílabas, en todo, en desglosar. Más que nada porque en el free considero que puedes usar todos estos recursos literarios y que te ayudan un montón, aparte. Te diviertes y aprendes. Es lo bueno del freestyle. Es uno de los aspectos a rescatar muy buenos que tiene el free hoy por hoy. Y qué bueno que destaques esta frase, este concepto más bien de que, o sea, aprender mientras encuentras entretenimiento. Es como que una fórmula que hace que liberes todo eso que tienes adentro y que lo puedas comunicar a los demás. Yo creería que hacer freestyle no es solamente que entre dos personas intenten ganarse quien tiene más punchline o estrategia, sino que también entiendo que es la voz de comunicar y de enseñar a los demás cómo se puede manejar y a qué velocidades y con qué estilo la palabra. Por supuesto. O sea, el free va encaminado a eso, como te digo, y coincido mucho contigo en que las personas llegan a interesarse por esto, pero por lo vistoso que suele ser a veces o por lo viral que puedes llegar a ser si haces free, si es que, o sea, a veces basta solo con una rima como para trascender en el free, que te recuerden o marcar algo. Entonces ahí le veo la importancia mucho de también saber qué quieres marcar para ti. O sea, cómo quieres que te recuerden como tal vez la persona que usa un lenguaje súper sofisticado, la persona que tiene un lenguaje un poco más criollo. O sea, ya depende de cada persona porque todos los freestylers tienen un estilo propio y eso es lo bacán, que combates con estilos, con cosas nuevas, aprendes. O sea, es muy divertido. Bro, las competencias de Freezer a mí me gustan mucho porque mucho más allá de la tensión y todo lo que pueda haber en el escenario, en la batalla, en el momento del combate, hay una historia y hay una vida detrás de todo eso. O sea, conocer a gente, te haces amigos. Yo tengo amigos que siempre me están apoyando. Un saludo ahí a mi amigo Grefg, que sé que está activo siempre ahí. Y entonces es gente que te suma y gente con la cual compartes. Y ese mismo tipo de ambiente o de personas te van mostrando cosas nuevas y ahí entra el aprendizaje. Es lo que te digo, es una de las cosas que más me gustan porque me ayudan a aprender un montón. Actualmente podemos ver que estás desarrollando ya tu carrera también como artista dentro del rap. Nos pudiste regalar hace un año, un poquito más, un audiovisual muy bueno y en estos días también soltaste uno que en verdad está muy prometedor, nos hace emocionar, el estilo es distinto, el concepto. ¿Tienes pensado a partir de aquí dedicarte ya por las dos bandas, el mundo del free y también el rap como forma de vida, como profesión? Musicalmente siempre he querido demostrar muchísimas cosas. Empecé a relacionarme acá, a estar dentro del movimiento hip hop, conocer la cultura y demás por el rap, por la escritura, por hacer temas, por compartir, por que la gente vaya a tus conciertos, por que la gente conozca tu trabajo y lo respete y se siente identificada. Creo que una de las cosas que yo busco es transmitir algo al menos o tratar de que las personas con mi música sientan algún tipo de atracción, algún tipo de calma, algún tipo de representación. Porque mucha gente a veces piensa que por el hecho de que tú eres freestyler siempre vas a estar metido como en el rol de freestyler y la música es mucho más allá del free. O sea, el free viene a ser competencia, viene a ser algo súper bonito, algo encantador, pero creo que la escritura a mí me llena un montón y siento que no he demostrado nada de lo que he planeado, nada de lo que he querido musicalmente. Por eso ahora estoy un poco más atrevido en este sentido. Y como tú dices, doy propuestas nuevas. Es el hecho de que a mí como artista me gusta como sobrepasar, conocer algunas cosas, desarrollar las perfeccionales y luego buscar otro musicalmente. Amigo, yo te digo que quiero hacer muchas cosas, desde Boombap, que grabarte un tecno, hacer un remix con artistas por acá. O sea, un montón de cosas porque me parece que es un bagaje tan grande la música, amigo, que no tienes que solo encerrarla. Por ejemplo, el rapero sé que a veces lo encasquillamos o lo encerramos en solo el rap y demás, pero un rapero puede ir más allá, amigo. Nach va a grabar un feed con Juanes. Entonces, son cosas, son uniones. La música te une. Yo creo que esa es la manera, por eso a mí me parece muy bonito. Y aquí entre nos es un poquito, un poquito menos tóxica que el free. Un poquito más de calma. Entendería que sí. Ahora, en un futuro no muy lejano, tú puedes estar en tarimas internacionales, pero ya no compitiendo, sino que estamos seguros que vas a ser llamado por tu rap, por tu música. ¿Te has puesto a pensar si en algún momento vas a tener el tiempo para dedicarte a las dos bandas, a los dos objetivos, o vas a tener que tomar esa dura decisión? Musicalmente es lo que se busca, llegar a escenarios grandes. Es el hecho de que, por el trabajo, el esfuerzo, y por todo el apoyo que la gente nos ha brindado, hemos llegado a escenarios de freestyle internacionales. Entonces, ser un poco más atrevidos y los artistas igual, aparte de mí y los artistas que están trabajando, me encantaría ver a muchos artistas ecuatorianos en shows, en una hipotética realidad en la cual se puede hacer conciertos en vivo y demás con un bagaje de público increíble. Me gustaría ver ecuatorianos en el Ollapalooza, en festivales de esa magnitud y que muestren cosas increíbles, que sean shows. Tú sabes que eso ya es llegar a puntos tan altos y considero que, si bien es cierto, hemos tenido representaciones en este tipo de eventos, en Viña del Mar y demás eventos grandes, no han sido como muy apegados al hip hop. O sea, no tenemos mucha diversidad de raperos, si bien es cierto que muchas personas han llegado muy lejos como raperos. No se ha abierto como esa puerta para que haya una industria y que exista una vitrina en la cual puedan tomar a los MCs, o sea, tengan las personas, los empresarios, las industrias, las marcas, los sellos y demás puedan ver lo que tiene cada artista como para darle una oportunidad. Tú sabes que eso es lo importante. Respecto al free y si dejaría con la música, no creo, o sea, a mí me gusta hacer free un montón, me relaja, me desestresa. También veo qué cosas he aprendido, qué cosas no, qué sigo repitiendo, qué cosas no. Y me gusta, o sea, me apasiona. Que creo que es lo más importante hacer algo por pasión. Tal vez deje de competir en un momento en el cual diga, bueno, he conseguido muchas cosas o tal vez tengo otras oportunidades. Si se percebe que sí. Tal vez ser tan competitivo, porque también considero que una cosa es dejar el frío, otra cosa es dejar de ser tan competitivo. Y relacionarse más a la música también necesita mucho tiempo y mucha dedicación. Entonces puede ser que te des un break en un momento de algunos años. ¿Has visto que hay artistas incluso que dejan de sacar discos durante cinco años, seis años, luego regresan con todo? Entonces uno, depende de lo que vaya pasando en la vida. Y a mí me gusta aprovechar cada momento. Claro, regresan más capaces, más... Renovado, súper motivado. Creo que un valor agregado que tú has logrado explotar del free, yo lo veo como un mundo complicado. No digo que sea polémico o negativo, pero sí es una vida complicada, porque aparte en el carácter dejas de ser susceptible, te manejas en base a otras consideraciones, eres un personaje que ya se vuelve al natural como respondón. ¿Me entiendes? Ya si alguien suelta, se la devuelve. Ahora, en el ejercicio de como personaje, como artista, como switch, a ti se te ve y te impones. Se te ve seguro, se te ve sólido. ¿Cuál ha sido la tarima internacional que casi, que nos pudo haber engañado y que se te veía súper bien, pero por dentro te estabas comiendo vivo, te faltaba la respiración y no sabías qué hacer? ¿Hay alguna anécdota atrás de eso? Creo que todas, amigo. Creo que todas, porque uno entra al escenario, sea grande o chico, sabe que... O sea, lo bonito que resulta es que te genera esta sensación también de adrenalina y de un montón de cosas, de euforia, de, no sé, estar en un escenario es muy diferente. A estar, o sea, en una reunión con amigos y hablar entre uno, hablar entre el otro, sino que estés en un escenario transmitiendo hacia mucha gente, hacia poca gente. Y yo creo que siempre uno entra con nerviosismo y un poco de, de, de temor. De temor, pero yo creo que también el trabajo de mentalizarse y de subirse ya preparado a un escenario. O sea, en mi caso, para, para, para evitar cosas que sí me pasaron en un escenario, quizá, y que me sentía súper fuerte y realmente no era así, quizá fue la primera vez que concursamos en BDM, en, en la Universidad Central había dos mil personas y veníamos siendo unos chicos que batallaban entre veinte, entre veinte en el parque, imagínate, y no había gente, o sea, solo éramos nosotros. Y luego iba a haber muchísima gente. Exactamente, esa es la transición. Creo que es uno de los primeros escenarios que yo digo, brother, en serio tengo que rapear bien aquí, porque si no voy a quedar mal. Y son dos mil personas viéndome. A veces te pones tú mismo esa presión y dices, voy a subir con seguridad. Y el momento en el cual tú subes al escenario, porque hay veces, o sea, las primeras veces, uno como primerizo, sube a un escenario y le tiembla hasta las piernas. Pero cuando ya estás plantado en el escenario, ves a la gente y dices, bueno, esto es para mí. Entonces, yo vengo trabajando por esto. Estoy seguro, estoy seguro de lo que puedo dar. Sé de mi potencial. Entonces, voy a creer más en mí. Y comienzas a creer primero en ti y esa energía y esa seguridad que tú tienes, se la compartes al resto y la gente va a estar encantada contigo y van a llegar a hacer una buena conexión, que siempre creo que es muy importante hacer en un escenario. Conexión con el público y con todas las personas que te miran. Y también se ha sumado al peso de la bandera. Porque pueda que nosotros no hayamos colocado en esas internacionales, hablando en audiencia, a mil personas. Pero muchos ecuatorianos estuvimos viéndote por las plataformas y se siente también ese peso. Tú también llevas esa bandera y esa parte de la luz que guía a las demás generaciones de freestyle en el Ecuador. Eso me encanta. Eso me encanta. Y no solo de parte mía, sino de toda la gente que yo veo, amigo que se sube a un escenario y va con garra y va a darlo todo porque sabe el trabajo. Es como que todos estamos jalando al país, toda la gente que está representando internacionalmente. Share-out para todos mis amigos, freestylers y colegas que han salido a representar. Y sí se siente el peso en las internacionales porque sabes que estás jugándote un país. Pero uno profesionalmente y técnicamente lo puede ver así. O sea, es mi país y yo soy en representación de mi país, obvio. Pero ya sintiéndote como tú realmente, las cosas que llevas por dentro, es súper lindo. Porque estás rapeando con alguien de España, y están tratando de entenderse y de debatir. Entonces, son cosas nuevas igual porque llegas a tener un punto de saturación a veces en las batallas nacionales que incluso hasta como predices lo que puede pasar, pero siempre hay cosas que te sorprenden en el free. Eso es lo lindo. O sea, yo creo que lo que más marca es lo que sorprende porque no estabas esperando que eso pase en un escenario. Es una cosa de improvisar. Imagínate que sea un hallmog de FMS. En todo sentido, corporalmente. O sea, trabajas como para tener una postura, trabajas por una puesta en escena, trabajas por un flow, trabajas por mejorar tu voz. Pero hay cosas que realmente pasan de imprevisto y en un escenario grande es como que, wow, genial. O sea, marcas algo, una pauta. Por supuesto, pero tú tienes que mentalizarte y saber qué cosas hacer en el momento de que pase algo. Por ejemplo, yo que sé, tendría que saber en el momento de que mi teléfono se cayera en pleno, en vivo, y cómo lo levanto, ¿me entiendes? Yo tengo que tener todo mentalizado. ¿Cómo lo pongo para que eso no suceda? ¿De qué manera lo trato? Y todo. O sea, hay que ser un poco estratégico en el free. Yo pienso que la gente que ya se va metiendo más en las batallas ya se da cuenta de eso. Es una estrategia, bro. O sea, mételos en tu juego. O sea, mételos en tu juego. Todo tiene que ver con un plan. O sea, como para ser más competitivo en el free, en una batalla, tienes que saber más o menos en qué puntos te va a atacar y fortalecer esos puntos. Saber si es que puede, si tú no eres tan bueno en un factor, en un recurso de freestyle como, como rimar con terminaciones y la temática es que los patrones terminen con una sílaba o con lo que sea, vas a saber que vas a desfallecer en un escenario que vas a perder muy fácil y muy feo. Pero ya vas practicando eso, fortaleces y luego subes y dices, amigo, me pones cualquier terminación y yo voy a estar respondiendo una tras otra, pa, 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 conectando, porque ya vienes haciendo un trabajo. Eso es a lo que me refiero, con ser un poco más estratégico. Analizando ese tipo de cosas, por ejemplo, yo pienso que Bennett todavía no puede dormir tranquilo después de que lo mandaste al infierno. Yo creo que es un antes de un desfallecer. Ah, lo mandé al infierno. Que veste, es algo, es como la mejor parte de la batalla. Yo estuve haciendo como que un análisis, poniendo mi propia puntuación, sin ser jurado. Pero, por ejemplo, él, en su parte, solo que suelta la rima del Boca River, que para mí es un 8 sobre 10, la del elefante que le grita más o menos la gente, que tendría un 7, y en la que sí tiene full apoyo, es la del rey de la selva, 10. Pero, en tu caso, tú sales animado, tú sales, tú sales incluso gritando, que nos podrías también comentar, si eso tenía que ver con la energía que se imprimía en ese momento, y a ti te toca con Zodíaco, que a mí me parece que empiezas con 7, 8, terminas con 10, pero tu terminación tiene un valor agregado. De ti te alienta misionero, y el público no se termina de casar, sino después de algunos segundos. Entonces, para mí, en esa parte, yo te veo ganador, y no porque sea ecuatoriano, sino que yo lo analizo desde lo que yo estoy viendo en ese video, también el apoyo del público. Yo te lo agradezco mucho, amigo, y me parece muy genial de tu parte que te hayas tomado el tiempo para ver una batalla. Me emociona mucho el hecho de que pase eso y que se nos tome en cuenta, y también se respete mucho el trabajo que venimos haciendo en mucho tiempo con toda la escena del free. Respecto a la batalla, considero que estuvo muy buena. Nunca me había sentido tan eufórico. Admiraba mucho a Bennett. Lo admiraba, ya sabía quién era. Eso es a lo que me refiero con ser estratégico. Realmente, yo iba mentalizado a batallar con Bennett. Pase lo que pase, yo necesitaba tener esa batalla con Bennett. En las entrevistas, en la rueda de prensa, en la gallera, en todo lado, yo dije que quería batallar con Bennett. Entonces, llegar a jugar un poco psicológicamente con esto en el sorteo, en el momento que pasase. Y mucha gente me dice, sí, pero Bennett, sabías que en ese momento tú no estabas como, o sea, tenías lo tuyo, pero la inexperiencia de no tener escenarios tan grandes como, por ejemplo, en España son muy grandes las regionales y demás. Y no es que ponga excusa, ni nada de eso que diga que perdí porque no tengo eso en mi país para nada. Perdí porque era un poco más inexperto que él en los escenarios y considero que el hecho de gritar no me favorecía para nada. Te comento por qué. Y la gente creo que ya se lo sabe, pero es una anécdota. Aquí en las batallas en Ecuador, aquí en la batalla en Ecuador es muy picante, o sea, es el tú a tú y siempre son picantes. Lastimosamente, a veces los escenarios, como recién está pasando la transición de la plaza a llevarlo a un escenario, a veces comenzamos con baja calidad y cosas así, que no está mal porque es un comienzo, pero no tenemos como un retorno, cuatro cajas, todo colgado, un ingeniero en sonido y cosas así, ¿me entiendes? Entonces uno tiende a gritar para que se escuche muy bien el sonido. Exactamente, óptimo. En cambio, en Red Bull, cuentas con eso. Vi que en el 2009 y en el 2019 y en el 2020 pusieron un in-ear. O sea, les colocaron un in-ear de los audífonos a los chicos para que escuchen mejor la base y rapeen mejor. Yo escuchaba a Yestebro rapeando en España puesto el in-ear y dije, ese tipo rapeaba muy criminal porque estaba con calma, escuchaba bien el beat y entraba. Es lo que, por ejemplo, imagínate que el público de Argentina ruge, o sea, desde atrás hacia adelante y escuchas a la gente mientras estás en el escenario y lo sigas escuchando y escuchas un montón, entonces te llega a ser un poco saturador y no estás acostumbrado a escuchar tanta gente y es como que... Pero bro, se le hace, o sea, yo creo que las rimas estuvieron buenas. Me di cuenta de muchas cosas que tenía que hacer en mi carrera como freestyler si quería ganar. La batalla con Vennel me sirvió full y aparte, ayudó a tener visualización a mi país ya que España es la potencia de freestyle. Desde mi punto de vista la más grande y la he respetado siempre. Entonces, fue un poco más de estrategia el hecho de que si Vennel llegaba a la final era el campeón iban a regresar a ver todas las batallas, iban a encontrar a la mía e iban a saber que soy de Ecuador y iban a saber más de Ecuador. Así es. A mí me parece... Te quiero enviar los saludos de la gente de Guaranda, Loja, Cuenca, Guayaquil. Por ahí suelta una pregunta. Nos dicen, Sweet, ¿irás a Galápagos en algún momento? Por supuesto, amigo, eso ni se diga. Hace mucho tiempo ya vengo conversando con amigos. Hay una liga de freestyle en Galápagos que se llama El Eden Free, así que les mando un saludo para ellos. Había pensado en ir a Galápagos, me hubiese encantado hacer una activación de mi evento de BKN porque imagínate los paisajes y las cosas que podrías hacer con Free allá serían espectacular. Así que un saludo para Galápagos y espero que siga creciendo su escena de Free y que le sigan echando ganas y nos veremos pronto si todo sale bien, si todas las cuestiones mejoran, nos veremos apenas se pueda. Es el primer viaje que tengo mentalizado hoy a Galápagos. Uno de tus fans, número uno, Micael, pide que por favor le envíes un saludo. Hola amigo, ¿cómo estás? Un saludo para ti y muchísimas gracias por el apoyo siempre. Tiene 13 años y dice que eres su ejemplo a seguir, así que qué bueno que las nuevas generaciones estén sirviendo de espejo para ellos. Me queda, bueno, si hablamos en que la de BN es un poco injusto para los ecuatorianos y he escuchado comentarios de colegas latinos que opinan que Switch la ganó pero que obviamente BN venía con otro cartel y que tenía que darse ese como favoritismo. Me cuesta creerlo, me cuesta creer que en este tipo de eventos exista eso. ¿Crees que sí? ¿Crees que aparte de ir con el talento uno también va con las medallas colgadas en el pecho y que eso pesa? Pero favoritismo de la organización yo creo que no, las medallas te las pone el público. Llegas a ser tan viral, Venez viene batallando de la calle, ganando la clan, haciéndose conocer por ahí, clan siendo el máximo referente de Argentina, entonces hay un trabajo que viene desde atrás. Hay visualización, hay público y demás. Llegas a Argentina que es uno de los países que más consume métricas y eres tecniquero, imagínate, así de corta. Entonces, yo en cambio vengo del otro perfil de desconocido, yo venía recién a buscar eso, lo que Venez ya había conseguido con clan, yo venía a buscar eso con él. Entonces, yo pienso que las medallas te las pone el público, yo realmente a mí no me enoja si es que yo me subo a un escenario y gritan el nombre de otra persona o cosas así, porque hay espacios y hay momentos como por ejemplo, yo estoy encantado de mi gente de Paraguay que me recibieron súper bien por allá y lo que son en Argentina fue que sí, las medallas vienen colgadas, la gente quiere que gane su favorito porque lo conocen, porque ha sido visible y demás. Y cuando yo estuve en Red Bull, en el público se escuchaba mucho el nombre de Venez, no sé bien si en el video se escucha el público como comienza a gritar Venez, Venez. Entonces, ya viene con este favoritismo. ¿Cómo funciona esto de los jurados? Más que alguien ya se lo gane o directamente la organización a veces lo decida, yo creo que no. sino que cómo ha sido tu carrera, tu alcance, qué tan favorito eres, qué tan favorito no eres, porque tú sabes que la play del público es fundamental también en una batalla, en una competencia y aparte en un territorio como neutro, desconocido o nuevo, va a ser un poco más difícil. Pero en el jurado yo creo hubieron personas que yo respeto mucho y que y que y que la verdad quiero tener una revancha con Venez, es la única la única la única batalla que que la tengo como mentalizada que me gustaría tener una una revancha y que diga quiero demostrarla realmente. ¿Cómo ha sido el crecimiento del nivel? Él está como de los mejores de FMS y demás. Entonces es gente que te alimenta y que de la cual también aprendes y y es de eso se trata, o sea, aprender, sí es genial. Nosotros estamos seguros de que vas a tener esa esa revancha merecida. Yo a él en la parte de que misionero dice ruido, 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 yo le veo a él ya con cara de tensión de me confié demasiado, pero estoy seguro que cuando tengas esa 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 revancha va a estar Urban de Pro. Nosotros hacemos el 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 en vivo para que todos puedan disfrutar de esa buena malicia que le vamos a aprofinar los ecuatorianos. Te quería comentar algo, pero después de lo de Vened es como que se forma de mejor manera curia intelectual y el que paga los platos rotos de eso es BTA. Y también no hay justicia en ese resultado cuando yo pienso que en esa fue mucho más clara la superioridad de su lucha. Sí, bro. Mira, hay algo que la gente casi no lo sabe y aprovechando justo esta transición en las cosas que he venido haciendo después de de Argentina yo me fui para Perú a competir en PBR Internacional y quedé segundo en la Internacional que fue en Guacho Perú entonces ese torneo amigo sé que no se puede comparar a Red Bull porque Red Bull sabemos el trabajo que hace increíble pero lo que yo aprendí lo que valoro y agradezco mucho de haber estado en Perú en ese evento conocí gente increíble que te enseñan otro tipo de cosas y otro tipo de maneras de ver el free por ejemplo conocí a Joker que me es un poquito el volumen de la música nada más se escucha súper fuerte sí ok yo lo bajo dale dale hermano continúa entonces ah te estaba contando lo de Perú viajamos a Perú conseguimos un segundo puesto allá en PBR aprendí un montón de cosas de la gente nueva de los freestylers de Perú me di cuenta que muchos tienen muchas técnicas a los freestylers de manera diferente les sabe mejor el free algunos les gusta que sea punchliner otros lo ven como súper básico otros valoran las barras el mensaje muchas cosas entonces esa internacional a mí me ayudó mucho para yo después tener como una evolución en el momento que estuve en Paraguay y batallamos con BTA sé que la verdad no se ve como un veredicto súper claro para la gente y para las personas yo también lo entiendo correctamente claro ¿qué te puedo decir respecto a la batalla amigo? la de Chilaber es impresionante capaz en la parte final le cierras un poquito bajo pero la de Chilaber es ya un golazo aparte que fue la primera batalla comenzó el sorteo lanzaron el había una ruleta y apareció BTA y aparecí yo y dije bueno la primera batalla lo que me encantó fue el apoyo del público y de los cristales que estaban allá increíble o sea esa experiencia en el escenario es de las veces que te sientes más tranquilo en el escenario y estás jugando estás proponiendo te sientes mejor conectas más con el público metes un poco a tu adversario en el juego te comienzas a medir ya del tú a tú más que del hecho de verlos alto es el hecho de ya verlos tú a tú y decir bueno estamos acá y es un caracar y vamos a ver qué cosas puedo proponer qué cosas me ofrece cómo puedo responder y cómo llevamos la batalla a mí me gustó mucho no me gusta ver las batallas la verdad no me gusta ver mis batallas pero la batalla con BTA la he visto muchas veces y me gusta es de las batallas que digo está buena es una buena batalla ¿por qué no te gusta repetirte los videos de tus batallas? me solía pasar con verlas repetirme en mis entrevistas pero creo que es parte del camino ¿qué sientes tú al ver una batalla tuya? la verdad es que en alguna parte de mí soy algo tímido o sea era un chico tímido antes viene como algo del pasado antes me daba un poco de vergüenza realmente no te voy a mentir antes el estereotipo del rapero era muy fuerte en la sociedad y por ejemplo yo no tenía confianza aquí no quería dejar de hacerlo pero no era como como que yo te diga hey bro mira yo hago freestyle o por ejemplo anécdotas en el barrio amigo que es donde comienzas a rapear llega alguien y lo primero que dicen o sea gente y otros vínculos de raperos y en un momento no es como que fuerce y digo hey bro ustedes rapean yo también rapeo a ver rapeemos no nada que ver llega un momento en el cual a veces demuestras lo que puedes hacer y yo era así súper callado y solo cuando rapeaba era como que brillaba algo ahí y eso es lo que lo que creo que a mí me ocasiona que yo no no me gusta ver las batallas mías a veces no sé es por alguna extraña razón antes me da vergüenza y ahora es que siento que soy o sea la batalla con beta me gusta porque creo que no soy tan gritón y no me gusta escucharme gritón porque yo cuando rapeo no grito o sea yo no grito sino que a veces me dejo llevar de la euforia y me gusta por ejemplo hoy por hoy se te ve ya más empoderado en tu estilo por supuesto ya no está tan gritado a pesar de que no desluce con BN de eso pero con BTA hay un cambio total y prácticamente es un año después ¿no? esta batalla sí un año después es que regresar acá a Ecuador y y también aprender a rapear es aquel momento en el cual me reuní con unos amigos y comenzamos a hacer música entonces comenzamos a rapear un montón usar mejor la voz aprendimos a respirar mejor cosas en el escenario siempre tienes que cuidar tu garganta a lo menos si si es tu instrumento si es tu arma como le quieras llamar siempre cuida tu garganta por ejemplo yo me tengo que cuidar full la garganta y más con esto con la mascarilla es irritante creo que ninguna de las personas nos gusta pero uno tiene que cuidarse la voz porque en el escenario es con lo que te defiendes es todo es un combate verbal así es totalmente la gente nos está preguntando que sentiste al ganar la nacional cual es esa emoción interna del objetivo cumplido para ti que fue lo primero que piensas cuando dicen sweet creo que siempre me considero una persona un poco desconcentrado de planificar las cosas en el principio de cuando comenzó esta transición entre la niñez y la adolescencia me gustaba que la vida me sorprenda cuando fui a Red Bull no esperaba nada y es lo que a veces a uno le motiva tanto o por lo que gana a veces al principio porque luego te sujecionas te presionas te pones tensión tú mismo y esa tensión a veces te limita tienes que buscar el punto medio como para desarrollarte mucho más como artista yo me sentí muy feliz muy agradecido con todas las personas que formaron parte de mi camino para hacer rap con todas las personas que me enseñaron con toda la gente que me compartió música que me indicó bases que me dijo estás cayendo fuera del tempo al principio que me corregía que me decía bro si tienes que escribir una canción o así formas un párrafo una estrofa estructuras yo agradezco a todas esas personas y ese día fue la manera de agradecerles a todos ellos a toda la gente de que vio Switch desde el principio a todos los que me dieron una mano yo estaba muy feliz muy feliz muy feliz por ellos por representar a mi barrio por representar una zona que ha sido siempre súper urbana y que no es para menos que hay exponentes que son recordados en el hip hop aquí en el país gente que ha salido a dar un montón de arte me sentí muy feliz por ellos y siento como que se los regalé más que nada a mis amigos a mi gente y a las personas que en un momento confiaron en mí porque al principio hay mucha gente que te apoya y te dice bro es que tú tienes la capacidad y todo esto y te enseñan y aprendes con ellos entonces llegas a ese momento en el cual desarrollas todo evolucionas estás en la posición de hacerlo lo haces aunque no lo hayas planeado pero pero es la felicidad completa de la satisfacción de poder cumplir algo y regalárselo a las personas es lo más bonito de conseguir logros más que la vanidad yo en ese tiempo amigo ni siquiera en mi barrio en mi barrio éramos tan reales que odiábamos la fama o sea así pensaba teníamos otro tipo de mentalidad comenzamos niños y todos unidos rapeando no haciendo nada más que rapear o sea mi madre ya estaba cansada que yo rapé no quería que me vaya a los ensayos que me dedique a estudiar pero bro me dediqué a esto y me encanta o sea aquí estamos no es como que me limita y solo tengo una opción rapero rapero te vaya como te vaya no sino que puedes hacer cosas que te ayudan a tu carrera como rapero eso es una carrera te va a ayudar a conocer muchas cosas estudias marketing inviertes en tu imagen en tu en tu instagram en tu carrera en todo lo que tú puedas hacer mientras más cosas tengas más te van a ayudar como artista porque el crecimiento es desarrollarse y aprender muchísimas cosas más lo que pasa es que no solamente resulta positivo que una persona sea talentosa sino que los valores agregados como ese talentoso con decisión y objetivos claros es un creativo en potencia que puede trabajar en un montón de ideas y cosas geniales que no tengan solamente que ver con el free sino un montón de cosas y estoy seguro que ya te deben haber llamado para otro tipo de conceptos y objetivos es que es así talento 1% 99% práctica si tienes un talento y no lo desarrollas es un diamante en bruto y si es que tú no lo limpias nunca va a brillar ese diamante si tú quieres que brille lo vas a limpiar de lo contrario no es como las personas que quieren bajar ejercicio amigos si quieres bajar 20 kilos es ejercicio no tienes nada más que hacer que hacer ejercicio comer saludable y dedicarte a eso poner toda tu atención en eso si quieres hacer freestyle y batallar tienes que concentrarte a aprender desarrollar la habilidad y estar ahí hay personas que incluso yo considero considero que a mí me han regalado un talento yo he heredado un talento y considero que es de mi madre de parte de ella y estoy muy agradecido pero si tú no los llegas a desarrollar tu cerebro se va a volver lento tus habilidades no van a ser en las mismas va a pasar el tiempo le pierdes la chispa la pasión no dejes que pase eso porque te vas a arrepentir luego y pudiste expresar y compartir cosas más increíbles de ti como persona hacia el mundo entonces no te lo guardes solo para ti o sea lo puedes compartir desarrollar y creo que sentirse pleno uno como persona últimamente yo he pensado que uno como persona tiene que sentirse pleno porque es bonito las cosas que te endulzan y las banalidades y tener un reloj un reloj de oro a mí me encantaría tener un reloj de oro a mí me encantaría tener un reloj de oro pero no por la la cuestión de vanidad sino por la cuestión de satisfacción que me daría o sea el hecho de llegar a conseguir eso cachos no es por decir mira meto o sea obvio me haría un montón de fotos con el reloj porque una sesión pero es lo que te es lo que te gusta amigos si te gusta rapear que importa es el principio bro te dicen no clavas ni una rima te trabas un millón de veces repites muletillas repites las mismas palabras que importa con el tiempo se se va yo comencé así repitiendo ya tú sabes o cosas la misma rima incluso a veces como como no desarrollar bien con el tiempo eso se te va y te sorprendes de ti mismo llegas a ser tan hábil que dices en serio yo puedo hacer esto en serio puedo rapear 30 bits y no me puedo callar practica y es lo que cuando la gente a mí me pide un consejo de free yo le digo tú tienes que practicar y estar seguro de que quieres dedicarle tiempo a esto porque de lo contrario si no le dedicas tiempo a esto nadie lo va a dedicar por ti y en un momento incluso es la constancia lo que te lleva lejos porque si estás constante estás haciendo cosas bien y no ahí va el punto de que tienes que practicar pero mentalizado en mejorar no solamente en quedarte en lo mismo o sea ya sé algo pero pero no quiero hacer más tomando en cuenta hermano que mejorar es innovar y no hay que tenerle miedo a escoger nuevos caminos con tal de sentirse cada vez mejor en torno al nivel no hay que atilanarse a ese tipo de decisiones bro si es que tú no elijas ese camino luego te vas a arrepentir de no caminar por ahí nadie te va a dar caminando ese sendero nadie va a ir por ti a traerte el agua del pozo nadie o sea es tu vida es las cosas que quieres hacer pero si vas a acelerar acelera a fondo si quieres ir por esa carretera acelera a fondo bro y sigue y sigue y sigue y sigue por ti porque las personas incluso a veces es como uno a veces piensa que cuando es chico y se enamora piensa que el amor a veces va a durar por siempre o que tienes unos amigos que siempre van a durar que en un momento de la vida dices me siento tan decepcionado porque confío en esas personas esperando que esas personas hagan por mí si tú esperas por alguien nadie va a esperar por ti porque el tren a veces solo pasa una vez y a veces no todos tienen listo su equipaje y tú tienes que subirte en ese tren porque te va a esperar en la parada te espera el éxito para las cosas que quieres hacer te esperan cosas mucho mejores mejores personas con las cuales puedes aprender compartir y uno no tiene que aferrarse a nadie tiene que aprender a ser independiente de sí mismo y seguro de sí mismo y trabajar en uno pensar en uno exactamente yo creería que el éxito es un camino de posibilidades en la que necesariamente se tienen que sumar derrotas para que esas conclusiones nos hagan conquistar la victoria no tiene que ser tan fácil tampoco tiene que ser doler sacrificio lágrimas incluso tiempo frío exacto eso está perfecto es que aprendes de lo malo o sea eso vas a pasar pero a lo que yo me refiero y quiero hacer hincapié es que si ya sabes que eso es malo si ya sabes que comerte eso es malo y te lo sigues comiendo o sea la vida ya te está mostrando pero es tu decisión y y es lo que tú realmente quieres para ti si no quieres seguirte comiendo si no quieres seguir comiendo eso pues elige otra cosa hay más manzanas en la canasta y más frutas que te pueden saber mejor luego me identifico tu hinchada quiere hacerte algunas preguntas ¿cuál es tu freestyler favorito dentro del ecuador e internacional? me gustan dos freestylers acá en ecuador uno ya no hace free y es nano y el otro es en sistema me gusta mucho como hace free más que nada porque con con el sistema yo yo le mando un saludo a él que es mi bro y lo respeto mucho yo lo conocí cuando era muy chico entonces comenzamos a hacer free él era el campeón de todo acá en Carapungo yo le reté entonces pude puse en tela de duda su trono mentira nos hicimos súper amigos somos súper amigos y el nano porque la gente no lo ha escuchado pero a veces uno como comparte con ellos los escucha y dice o sea esta gente está loca la está rompiendo y mucha gente más o sea considero que los freestylers acá son buenos y los invito a todos mis amigos y a la gente que a mí también me sigue a apoyarlos a ellos porque también pueden ofrecer cosas muy interesantes batallando Punch me gusta mucho de los nuevos siempre lo menciono no sé qué será de su vida no lo he visto últimamente pero espero que esté bien y me sorprendió mucho su estilo y su creatividad de las cosas favoritas que me gustan y otro freestyler que yo diga que que rapea bien New Gerson de Ventanas me gusta mucho como rapea ese bro me gusta mucho mucho tiene un estilo así súper caribeño y como súper representativo de la zona es como escuchar un Latin phrase no sé si me viene algo a la cabeza un saludo para él si llega a ver esto me gusta mucho como rapea él me gusta mucho como rapea Monita que es una freestyler que vive en Milagro y que también estuvo por acá Quito cuando fue el evento de BKN y lo hizo genial vaya que nos está teniendo de buenas recomendaciones eso es bueno todo es hay un montón de gente que tiene talento bro allá en en Manta hay un bro que se llama Alfredowski amigo y tiene un nivel como parece una internacional y romperla hay mucha gente o sea mucha gente en Ecuador tenemos muchas cosas lastimosamente a veces nos hemos dedicado a apoyar otras cosas pero gracias al frío las oportunidades y también a las marcas que nos han llegado a dar una visualización la gente ahora nos valora mucho más vamos por un buen camino y si le metemos duro nosotros podemos avanzar súper rápido porque me encantaría ver a todos esos chicos talentosos teniendo su su vida a través de la música y no me gustaría que en un momento se dediquen a trabajar totalmente vivir de un trabajo sino vivir música van a ir reportando novedades de eso estamos seguros un oyente dice ¿puedo participar si tengo 14 años en la Red Bull Ecuador? bueno respecto al tema sobre Red Bull tengo entendido por supuesto creo que he estado hablando mucho sobre mi vamos a hablar sobre tu audiencia te estaba escuchando muy atentamente lo que pasa es que a mi me gusta me gusta hablar mucho y como ahora no puedes hablar con la mascarilla bien no hablas con casi nadie amigo y no lo soporto este es el momento hermano el tema el tema de Red Bull para mi gente yo sé que hay mucha gente y muchos chicos emocionados emocionadísimos por las inscripciones y demás lo que yo tengo entendido es que la batalla de los gallos por un tema de los permisos y lo difícil que puede ser a veces salir de un país como Ecuador en donde necesitas visa y necesitas un montón de papeles como para salir a hacer una representación artística que aparte no vas a hacer otra cosa que eso representar a tu país y que no te dejen salir es feo yo considero que la batalla de los gallos tiene la regla de 18 años todavía no no está súper fijo pero yo creo que por este tema de tener que hacer papeles y a veces los permisos y quizás a veces tus representantes no coincida con el pensamiento de que tú vayas a otro país entonces me parece que va a ser con con freestylers de 18 años en adelante que tengan ya la mayoría de edad de cualquier manera yo invito a las personas a ver la página de Red Bull Batalla en Instagram están comentándonos todos sobre las finales nacionales que se vienen sobre la final nacional Ecuador y es súper bonito que nos regresen a ver acá y digan bueno es el momento de Ecuador represente y demuestre lo suyo entonces yo sé que se va a inscribir un montón de gente yo a mi amigo les pido a todas las personas que les guste el free absolutamente a todas las personas que les guste el free si quieres inscribirte eres bienvenido no importa cómo te consideres si quieres mejorar tu free o probar suerte mandando tu inscripción envíen todos amigos yo les invito a todos a participar sería un orgullo de que todo freestyler que esté a través del país se inscriba es la oportunidad de que quizá a ti se te presenten otro tipo de cosas otro tipo de opciones tengas más visualización estés dentro de una competencia y cumplas un sueño que es lo importante amigos así que todos son bienvenidos a inscribirse en la batalla de los gallos hay un número máximo de participantes cómo más o menos va a estar organizada el número de participantes van a haber regionales es un solo evento bro como te comento hasta el momento la página oficial de Red Bull batalla de los gallos no ha propiciado esa información entonces en el momento debido van a a brindar a la gente y saber en qué en qué circunstancias se van a realizar yo considero desde mi desde mi punto de vista que por el hecho de la pandemia y por lo inseguro que puede resultar a veces hacer filtros en todas las ciudades que no va a haber límite de inscripciones a través de la app que la puedes encontrar en Play Store Red Bull batalla de los gallos la puedes descargar creas tu usuario y subes tu video y hay inscripciones para todas las personas que quieran formar parte de esto el requisito es tener la mayoría de edad y por supuesto tener una cuenta en Red Bull batalla de los gallos para las personas que me preguntan cómo puedes inscribirte es súper fácil las inscripciones van a ser online por el tema que les acabo de comentar entonces descargas la app de Red Bull batalla de los gallos creas tu usuario aparece una opción de búsqueda en la cual tú vas a empadronarte junto a la final nacional de Ecuador y ya creas tu usuario y subes tu freestyle es súper importante para las personas que lo quieran saber es súper importante que en el momento de la grabación se vea bien tu cara que se entienda bien que por favor no usen que por favor no usen lentes ni gafas si es posible no usar ni gorras estoy listo para la inscripción tampoco gorra tampoco gorra toca todos peinados toca hacer cambio de luz peinado o despeinado así como yo entonces bro no usen lentes ni gafas cosas que se les vean bien la cara y recuerden que esos son los pasos hay gente que también dice porque hay muchas preguntas acerca de que por ejemplo se bajan la aplicación y les sale error al momento de crear el usuario de subir el video no sería bueno que vayamos pensando en unirnos para hacer un video explicativo si por supuesto no hay ningún problema eso Red Bull en su momento incluso hay un video en el cual Joker de Chile está explicando como inscribirte amigo les comento y esto es una primicia para todas las personas luego de esto lo voy a publicar en mi insta en mi historia para que lo puedan ver y las inscripciones se van a abrir el 26 de junio de este mes hasta el 7 de agosto van a ser las inscripciones de Red Bull Batea de los Gallos así que todas las personas que el 26 al 7 ¿no? sí perfecto el 26 planificas planificas en las próximas semanas más interacciones como para toda la audiencia que necesita estar ahí con la información preguntar y se cuestiona también no se olviden del 26 de junio al 7 de julio están abiertas las inscripciones para lo que va a ser la Red Bull en Ecuador ahí te recuperamos sí bro lo siento creo que está fallando un poco el internet bueno les recalco una confusión 29 de junio al 7 de agosto 29 de junio al 7 de agosto descargan la app de Red Bull Batea de los Gallos en la búsqueda ponen final nacional Ecuador se agregan con ese crean su perfil y ya pueden en el momento que se abran las inscripciones incluso va a aparecer los pasos es importante muy importante esto que en la parte de acá arriba de la de la de la de la app aparecen unas palabras ya aparecen unas palabras y es muy importante seguir las palabras eso que queda súper claro para las inscripciones seguir las palabras tal cual están en la aplicación porque eso se va a tomar en cuenta eso se va a tomar en cuenta te iba a decir algo el 29 que se abre en las inscripciones yo voy a hacer un live para bajarme la app y que la gente vea como hace ideó el entrevistador se suscribe voy a ser de los primeros participantes que te parece me parece genial y nos ponemos en una batalla uno versus uno yo también abro mi perfil y hacemos una batalla eso va a ser noticia nacional hermano me pregunta tu audiencia si tienes ya tus cinco favoritos para la Red Bull Ecuador me gustaría primero saber que cuáles serían los clasificados a la final nacional yo no no me gustaría influenciar en ningún sentido pero les deseo suerte les deseo suerte a todas las personas me encantaría batallar con toda la persona que tenga con el máximo nivel voy a estar defendiendo ahí vamos a estar buscando el bicampeonato y también brindando la oportunidad para que las personas también tengan la misma posibilidad de adquirir el campeonato al igual que yo entonces vamos a Guerrilla la Duro y vamos a demostrar que podemos hacer unos batallones y me encantaría que todas sean unas batallas súper buenas súper entretenidas y que se saque lo mejor de uno de todos los participantes y que gane el mejor pues ese día perfecto ponte y el cuartel general del hipcap diferente en ácido en sida la sorpresa el batacazo este año y nos vemos ahí en una de las y se nos va la red se nos va la red me pide que te pregunte que con qué freestyler de la carolina style quisieras competir tener una batalla me gustaría me gustaría batallar me gustaría batallar contra Z-Block si llega a participar en la Red Bull no creo que hemos tenido muchas batallas creo que me ganó un repechaje de la final para entrar a la BDM en el 2017 en la final en un parque en Santa Clara entonces valoro mucho su estilo me gusta mucho como rapea me gustan nuevas propuestas no solo el hecho de que yo soy pushliner y la otra persona es pushliner sino que tiene algo diferente otro freestyler de la carolina me gustaría batallar con los chicos con Gref por ejemplo yo quiero batallar con Gref en la Red Bull si me dicen si hay la posibilidad de que esté Gref ahí y hay un sorteo puede ser que por ahí nos vemos así que vamos afilados todos a darnos batallones me gustaría que se inscriba toda la gente de la Carolina y no solo de la Carolina sino de todas las plazas del hábitat de la Plaza del Ingenio de Frio Bamba Skills de la gente de Fog del Puyo que les mande un saludo a mi gente del Tena todos bro me encanta la idea de que promuevas la diversidad sería algo genial que vayan de todas estas ligas para que acá obviamente exista toda una tabla de posibilidades para las personas que estén en las finales nos preguntan que si es que van a existir regionales como en España o Argentina pero como tú habías comentado hace un momento todavía no hay toda la normativa de Red Bull eso de a poco se va a publicar es verdad entonces todavía no podemos saber nada de eso de hecho tengo entendido que todo va a ser final nacional y no va a haber regionales este año ni para Argentina ni para España porque en la temporada 2020 del calendario que Red Bull anunció lo que se divisa son las fechas de las finales nacionales así que yo esperaría o creería que por el tema de seguridad va a ser un poco complicado esto porque si bien es cierto la situación en la cual actualmente estamos en el país es un poco comprometida para todas las personas y se nos viene la Red Bull en noviembre que son unos meses nada más y vemos como se van suscitando las cosas amigos y que me encantaría de mi parte si me lo preguntas bro hacer todo lo posible porque hayan regionales y tengan la oportunidad de aparecer en el circuito en el torneo ligas ciudades provincias de todo o sea desde Galápagos hasta el oriente entonces me encantaría que eso suceda de esa manera pero lastimosamente por el tema que vivimos actualmente hay muchas cosas a las cuales nosotros nos tenemos que acostumbrar y en este caso yo creo que mejorando nuestro free practicando un montón mandando una excelente inscripción teniendo todo lo necesario hay muchas posibilidades de que estés dentro de la competencia claro ya comenzarían bien el proceso de mucha gente nos preguntó en las historias de Urban de Pro algunos pidieron otros hacen el cuestionamiento de un feed con Forti ¿se haría un feed con Forti? sí bueno pues en algún momento lo hemos intentado y podría ser que en algún momento se pueda dar un feed como te digo a mí musicalmente yo estoy abierto y y y se pueden hacer buenas propuestas se pueden hacer muchas cosas prometedoras si es que se llega a dar la oportunidad y sé que a la gente le gustaría mucho eso porque se respeta de parte y parte a los dos artistas por las cosas que hacen estaría estaría bien considero que hoy por hoy considero que hoy por hoy se maneja una línea diferente artísticamente pero abiertos a a propuestas y cosas así sería sería bueno o sea estaría muy bien me gustaría hacer feeds no solo con Forti sino con algunos artistas ecuatorianos que le meten muy muy bien que rapean muy bien que hacen propuestas muy bien sacamos un feed con Bresky que es de Guayaquil que es un artista increíble que si bien es cierto no está como como que muy apegada a esto del género de rap y cosas así sino que tiene una propuesta diferente musicalmente y el hecho de ser una fusión entre las dos partes me ha gustado mucho entonces claro se puede hacer trabajos con muchas personas a mí me encantaría grabar por ejemplo acá en Ecuador hay productores increíbles y conocerlos a todos grabar con todos los productores me encantaría hacer trabajo con todos considero que también hay productores audiovisuales que que la rompen que hacen un trabajo increíble que saben lo que hacen entonces ese tipo de fusiones y de conexiones estarían chill estarían bien y me gustaría ver un poco más de eso acá en el país que también por ejemplo en Argentina en Puerto Rico cosas así hay un tema bueno y la gente hace un remix y eso me parece que le aporta mucho a los artistas y darnos una mano entre todos y darnos una mano entre todos sí por supuesto genera mucho más darnos una mano entre todos y musicalmente a todos nos beneficia y y